Y tu no contestaste, no me llenó, me quemaste Ay, apretate, apretate Dame tu cosita, dame tu cosita Dame tu cosita, dame tu cosita Y tu no contestaste, no me llenó, me quemaste Dame el no me quemaste, ay, apretate, apretate Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita